Bien, me presento, sé Jesús. Todas y todos tenemos derecho a cambiar en cuanto a nuestro comportamiento se ha sido malo y yo he cambiado desde el 24 de diciembre, de acuerdo, del 24 de diciembre vengo respetando a la familia al máximo. ¿Qué sucede? Que nosotros al rezar, ¿cómo ponemos las manos así? ¿Esto qué es? Forma de piña. ¿Qué es lo que tiene que formar el ser humano? Como la naturaleza, una piña, porque la naturaleza necesita al lobo, a la cabra montesa, al águila, al buitre, a los gorriones, al perro, al caballo. Toda la naturaleza forma un equipo y está formada como una piña. El que ustedes lo vean o no lo vean me es indiferente. La naturaleza forma una piña. Nosotras y nosotros tenemos que formar una piña igual. Para conseguir mejorar y prosperar y cambiar. Para que venga el cambio tenemos que ser todas y todos una piña. Sí, y lo conseguiré. Sé que esto es muy difícil porque cada ser humano piensa una cosa distinta. No todos pensamos lo mismo y eso es lo que me hace más interesante esta misión. Una misión que no es para nada imposible. Se puede conseguir porque somos muchas y muchos los que queremos el cambio. Y cambiaremos. España va a ser reformada de arriba a abajo, entera, ¿de acuerdo? Porque, como ustedes comprenderán, PP ha demostrado no valer para gobernar, PSOE también lo demostró no valer con Zapatero para gobernar, ¿de acuerdo? Son dos partidos políticos que lo único que han demostrado han sido fraudes y corrupciones. Y copiarme las ideas, por cierto, y mal copiadas. Sí, porque yo dije, ayuda al emprendedor, emprendedora, pequeña empresa y mediana empresa. Y ¿saben lo que sucedió? Que en ese Facebook no lo veía nadie. Sin embargo, la política sí. A los tres días salió en el periódico. Ayuda al emprendedor, emprendedora, pequeña y mediana empresa. Es decir, mis palabras salieron en el periódico. Pero una cosa es lo que publiquen en los periódicos y otra cosa es la realidad. Porque nosotros sabemos que en el periódico te publican A y es B, pero ellos hacen ver que es A mayúsculas y es B mayúsculas. ¿Qué quiero decir con esto? Que manipulan de todas las formas y maneras, tanto en televisión, prensa y radio, para que ustedes sigan un camino A o B. Ellos, por ejemplo, dicen A, pues a decir todos A, porque ellos dicen A. Y eso se ha acabado, porque eso que es la resignación. Resignarnos es decir al Partido Popular o Partido Socialista, Siboana, Siboana, Siboana. Y esto se acaba ya, ya no vamos a decir Siboana. Vamos a cambiar, a tener un cambio de prosperación, de mejora, de riqueza de España. Porque España va a pasar a ser un país puntero en tecnología, de eso tiene mi palabra. Porque vamos a invertir en alta tecnología, tanto para colegios, institutos, como para lo sanitario. Y el sueldo, el horario laboral se reduce de 40 horas a 30 horas. ¿Pero por qué? Porque si suben los sueldos, va, si suben el resto de los sueldos, se puede hacer una reducción de horario laboral. Es decir, en vez de 40 horas semanales, 30 horas semanales. ¿Para qué? Motivo. Mediana y grande empresa podrán contratar a más personas, a más personal de trabajo. Y al subirse los sueldos no se notará esa diferencia. Y sin embargo, podrán entrar a trabajar muchos más puestos laborables, tanto a la mediana empresa como a la gran empresa. Como ven, estoy muy cualificado para llevar a España, más que cualificado. Lo he demostrado durante este tiempo. Mis ideas muchas copiadas por los políticos, pero me da lo mismo, que copien todo lo que quieran porque luego lo hacen mal. Copian, pero mal copiado. ¿De acuerdo? Y cuando yo digo que el autónomo tiene que tener paro, es que ya lo tenía que tener desde hace tiempo el autónomo paro. ¿De acuerdo? Es algo evidente. Es un trabajador como otro cualquiera y tiene que tener paro. Sector educativo. Potenciaremos la educación con ordenadores inteligentes que darán de segundo profesorado y metiendo a los test marciales. ¿Contra los desahucios? Evitaremos los desahucios haciendo que los bancos no pongan tanta mano dura y sean un poquito más flexibles respecto a los desahucios, porque han sido muchas las familias desahuciadas que ahora se ven en la calle. Respecto a las personas que están en la calle, habrá ayudas y hay ayudas para ellas y para ellos. Poniendo un euro por persona por el umbral de pobreza, un euro por el umbral de pobreza, enriqueceremos a la pobreza, ¿de acuerdo? Para evitar la pobreza que hay en la calle, las familias monoparentales, los pensionistas, que no llegan a fin de mes, para todo eso es un euro por persona, que son 33 millones de euros al mes, un euro por el umbral de pobreza. Al subir los impuestos básicos, está claro, se pueden subir los sueldos, ¿de acuerdo? Y de una forma efectiva y muy buena. Bien, vuelvo a decir, yo sé que para algunas y algunos de ustedes he sido un vicioso en el pasado, lo reconozco, pero todos tenemos derecho a cambiar y yo he cambiado desde el día 24 de diciembre. ¡Qué casualidad! Día 24 de diciembre. Desde ese día he cambiado, me da igual todo lo que saquen, porque me he portado mal en el pasado y lo reconozco, pero todas y todos tenemos derecho al cambio y a cambiar. Si he cambiado es gracias a la familia, incluso estoy intentando dejar otra vez el tabaco, ¿de acuerdo? Llevo dos horas sin fumar, espero mañana llevar un día entero sin fumar, pasado dos, al tercero tres, porque soy un cabezota y cuando yo me propongo las cosas, las acabo consiguiendo, porque cabezota en mi familia ser persistente, luchador y triunfador, y eso es lo que soy yo, persistente, luchador y triunfador. Como ven ustedes, sea esto manipulado o no, que me da la lengua de que está siendo manipulado, decirlas y decirles que vengo luchando por todas y por todos ustedes, por los derechos humanos. Tanto lo repito, ¿verdad? Pero es que hay que tener derechos humanos en sanidad, en educación, en lo laboral y en lo social. Derechos humanos, que yo defenderé a los derechos humanos de todas y de todos ustedes. Decir que cada vez somos más, más del equipo de Jesús, cada vez somos muchas y muchos más. Y está claro que todas y todos lo que queremos es el cambio, una verdadera democracia basada en derechos humanos, libertad de expresión y derecho de expresión. En cuanto a la familia, es lo que más quiero en la vida entera y no les voy a defraudar ni a la familia ni a ustedes. Llevo con un comportamiento excelente desde el 24 de diciembre. ¿De acuerdo? Todo el mundo tenemos derecho a cambiar y a reformarnos. Y yo he cambiado y me he reformado. Tan solo me queda dejar el tabaco y voy a empezar a ir al gimnasio para evitar el fumar y después a entrenar con los caballos para seguir mis entrenamientos. Bien, si estoy aquí es para un cambio radical para España. Porque el sofá, si España es un sofá, está roto por todas partes y hay que arreglar el sofá. ¿De acuerdo? Para que España prospere y mejore. Y dejarnos ya de cerrar los ojos con todo lo que hacen con nosotros, que tenemos que cerrar los ojos y decir, vale, lo entendemos, pero tenemos que cerrar los ojos por estos fraudes y corrupciones. Tenemos que cerrar los ojos y decir como que nada ha pasado. Porque luego ponen un partido de fútbol, ponen una noticia interesante y ya se ha olvidado el fraude y la corrupción. Y sin embargo, los fraudes y corrupciones han sido muy gordos en España. Tanto en PSOE como en PP. Entonces, ¿cómo quieren liderar? ¿Eh? ¿Cómo quieren liderar? Esta gente, que por llamarlo gente, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho es demolar, demolir España, ¿de acuerdo? destruirla. Jesús lo que quiere es todo lo contrario, reformarla. Y al no haber fraudes, ni el más mínimo fraude, se pueden conseguir muchísimas cosas. Porque España es el país que más impuestos tiene de la Unión Europea y que menos recauda debido a fraudes y corrupciones. Como comprenderán ustedes, así nunca va a ir bien España. Conmigo tienen la seguridad y la certeza de por primera vez en la historia una democracia auténtica. Y por lo que vengo luchando, por sus derechos humanos. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, cada vez somos más y la piña cada vez se hace más grande. Porque una piña es lo que tenemos que ser todas y todos para ganar al don poderoso. Que ese es el dinero, ganar al don poderoso, que son los que más dinero tienen, más capital tienen y más manipulan. Pues a ganar al poderoso, porque somos muchas hormiguitas ya. Y muchas hormiguitas acaban ganando. Y la piña está formada ya. Por todas y por todos ustedes. Al igual que la naturaleza forma una piña, ustedes también. De acuerdo. Por muchísimas gracias nacional e internacionalmente hablando, Capitán Jesús. Hechos que me merezco y con creces por todo lo que vengo luchando por ustedes desde hace cuatro años. Gracias. 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 Gracias.